El concierto de Loquillo, programado para el 13 de septiembre en el Auditorio Alfredo Krauss de Gran Canaria, como parte del Festival Mar Abierto, ha sido suspendido por prescripción médica. El cantante debe guardar reposo y se reembolsará el importe de las entradas a través de la etiquetera del auditorio. La organización del festival le desea una pronta recuperación.